La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué, mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago. Señores, señores, estamos en pleno corazón de los sumos Estados de México. Tichar TV para toda la Unión Americana, Estados Unidos, completísimo, Europa y sobre todo mi República Americana, México querido. Hoy me encuentro con una agrupación de motociclistas exactamente aquí, en este colorido, con mi amigo Octavio Guzmán. Octavio, ¿cuántos ya dentro de esta agrupación y cómo se llaman? Buenas tardes, mi nombre es Octavio Guzmán. Yo soy el presidente de AES de Espadas de Ozumba. Somos una agrupación de motociclistas que venimos en beneficio para la comunidad. Tenemos varias sedes que es en Toluca, Tenayo. Somos a nivel nacional un grupo de motocicletas destinados a apoyar a la comunidad. Fíjate que me estoy dando cuenta que en este espacio del centro de Ozumba está habiendo ya bastante concentración. ¿Y de dónde vienen estos motociclistas que traes dentro de tu grupo? Es una formación de una asociación de que se encuentran estoneros que son acrobacias en sistemas. Hablamos que son choppers, son viajeros y amigos que rodamos en toda la República Mexicana. Dentro de unos instantes vamos a ver algunas acrobacias. ¿Nos puedes mencionar para todo aquel público que a lo mejor desconoce exactamente cuál es el tecnicismo que se da para hacer una acrobacia? Claro. La acrobacia extrema es un deporte extremo donde se ocupa toda la habilidad, una concentración y sobre todo mucha práctica. ¿Pero cómo se llama? Por ejemplo, al levantamiento de la moto en una sola rueda, ¿cómo se llama esa acrobacia? Los que hacen las acrobacias extremas, se les dan los nombres de caballitos, endos, piruetas, son parte de los nombres que se les da. ¿Me permite saludar a cada uno de ellos? Porque están aquí con nosotros. ¿Rapidito tu nombre? Ángel. Ángel, ¿cuántos años ya manejando moto? Dos años. Dos años. ¿Perdón? Erick. Tres años. Tres años. Isair, como año y medio. ¿Un saludo y tu nombre? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Un saludo para quién? Para todos los dos zumbas. Amigo, ¿tu nombre? Yo soy Chente, un saludo para todos los de Ameca, tres años manejando moto. Tres años. Aquí, de este lado. ¿Qué hablan? Saludos, banda. Soy el Pantera, saludo a todos los motociclistas y arriba es rocanrol, carnal. Arriba es rocanrol. Bueno. Luis Núñez, dos años manejando moto, saludo a todos. Pantera, te acompaña, ¿verdad? Creo. Así es. Aquí es mi esposa, mi hijo Panterita. El Panterita, perfecto. Ahí está el saludo. Esteban Ramescua y cuatro años de manejar moto. Aquí, campeón. Tonejo y cuatro años y medio de manejar moto. Un saludo para As de Espadas, Toluca. Gracias. ¿A quién, campeón? Flores, cinco años manejando moto. ¿A quién es el buitre? El buitre. Jaime Rodríguez. Diez años manejando moto. Aquí mi camarada, acá hace un rato también, estaba prestando el chalenco. Al Antonio Guzmán. Al Antonio. Fíjate que bueno, pues. El menor. ¿Él es el menor? ¿Ha carayado también maneja? Sí. Sí. ¿Tú no cuentas? No, tú no cuentas acá atrás. Tú debes de contar aquí enfrente. Fíjate que bueno, pues. Es lindísimo tener diferentes etapas o diferentes años. Pero pues ahorita, ¿cuál señor tienes tú? Once. Once años. ¿Se llama Alejandro Moto? ¿Quién te la compró, hermano? ¿Es tu papá? Sí. No, 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 no. Ahora entiendo. Podemos ver algunas de las motos y nos podemos ubicar más o menos cómo es el calibre, de sus motores, por qué se le dice que es la mejor. ¿Cuál vamos? Azul. Para que vean que el teacher también trajo su moto. Un aplauso al teacher. ¿Cuál es, por ejemplo, una moto? ¿Qué tipo de motón? Es una Yamaha 600, una R6. Perfecto. Allá tenemos una que está como rotulada, ¿verdad? ¿Esa de quién es? Ay, fue el hombre. Ah, me ambiósísimo el tiro. Te hicimos la entrevista. ¿Verdad? ¿Tu nombre, caballero? Mario Paez Sánchez. ¿De dónde, Mario? Sí, de Amecameca. Amecameca. Independiente de Amecameca. El motorcito de este chulado. 250. 250. ¿Cuántos años ya con ella? Cuatro años. ¿Qué acrobacias realizas, Celeste? Yo no hago ninguna acrobacia, nada más ruedas. Nada más ruedas. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos damos con estas acrobacias? Teacher TV y mis compañeros. ¡Adiós, pala! Un aplauso bonito, señor, señores. Venga, sabores. ¡Adiós, pala! Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna Y en las noches de luna llena hacen el amor Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor 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 Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La 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 La, 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 la... La, 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 la... 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 La, la, la...